¡Sofía Geines! Para jugar en la arena, quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta, quiero, para mí. Para ganar la carrera, quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que lo sea todo para mí. Si la voy a disfrutar de reglar, si lo puedo compartir, quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. Me estoy poniendo los pantalones. Me estoy poniendo la camiseta. Me estoy poniendo un abrigo. 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 Me estoy poniendo un abrigo.